Si tú piensas que te voy a perseguir, ni lo sueñes, no soy así Yo me busco donde sea y lo hago cuando quiera, yo me muevo a mi manera, así soy yo Quiero que lo sepas de una vez por mí, no espero nada de ti Si quiero yo te encuentro, si deseo yo te beso, si yo quiero yo te enredo porque Así soy yo, así soy yo, así soy yo Hasta porque quiera yo me estoy